Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira ha vuelto a serlo, tras su éxito rotundo en lo que va del año gracias a sus colaboraciones con Bizarrap y Karol G, la colombiana ha conseguido paralizar internet de nuevo con una balada cuyo sonido recuerda sus inicios en la música, la artista lanzaba el pasado 12 de mayo al mercado su nuevo tema acróstico y volvió a colarse en las listas de reproducción con un sencillo que dedica a sus dos hijos Milan y Sasa y que se aleja de sus anteriores temas centrados en su ruptura con el ex futbolista Gerard Piqué, ahora Shak ha querido dar las gracias por todo el cariño que ha recibido este single y ha remarcado a quien va dirigida, la cantante intérprete de reconocidos temas como Waka Waka con la tortura, está comenzando una nueva etapa alejada de su ex pareja y centrada en su carrera profesional y en sus hijos, por ello esta nueva canción es el nacimiento de una nueva época en la trayectoria discográfica de Shakira y en la que sus hijos han tenido mucho protagonismo, los pequeños han salido en el videoclip oficial de la canción interpretando el estribillo del tema, algo que habría sorprendido de forma negativa al padre de los pequeños Gerard Piqué quien no habría sido consultado, este viernes la artista colombiana ha vuelto a reaparecer en redes sociales para dar las gracias por todo el cariño que ha recibido esta nueva canción, nunca imaginé que esta balada en español dedicada a mis hijos pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al top número 10 tan rápido, comenzaba diciendo en una publicación en historias de instagram donde ilustra que Acróstico se encuentra en el top global de Spotify, en la imagen compartida por la cantante se puede observar que también TQG la canción que publicó junto a Karol G hace unos meses se sitúa en la décima posición de la lista de reproducción, dos canciones simultáneamente en el top 10 global por segunda vez, este año es solo por ustedes, son los mejores gracias infinitas por todo el cariño, sentenciaba en su publicación la intérprete quien también recibió un gran éxito a principios de año gracias a la music section número 53 con Bizarrap, un éxito que aún suena con mucha frecuencia en las emisoras